¡Cantudo que dice la gente! ¡Uy! Mira qué sorpresas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo hago un chico, ofréceme la sillita. Guapa. ¡Qué bueno encontrarte! ¡Lájate! Si no quieres que te arranquen los dientes y te los hagan tragar. Oye, ¿qué tal, genio? Si es por lo de anoche, no es mi culpa. He estado cumpliendo con mi deber como periodista. Más bien cuando vas a mi programa para entrevistarte y que cuentes tu verdad. ¡Nunca! Te murlaste de mí frente a todas esas personas. Me persiguen con micrófono, con cámara. A ver, a ver, un ratito. Ese es mi deber. El público quiere saber sobre su ídolo. Tus fans te siguen y me preguntan. No, no, no me imites. Eso no me gusta. Mira, estaba pensando en que si tú vas a mi programa puedes contar todo lo que te ha pasado. Aprovecha. Yo no soy mala onda. Confía en mí. Este negocio es así, ¿ah? Si no vas a ser honesto y contar tus cosas, entonces no vas a durar nada. Te lo canto así. Vuelve a pasarte de chistoso y te voy a partir en dos. Oye, oye, la violencia no es buena. Cuidado. Para que veas que somos amigos y no hay rencores, voy a invitar la siguiente ronda. ¡Moso, por favor! ¿Qué tal? ¿Me traes, por favor, una copa de champán? No, que sean dos para mi amigo también. Como es Shandome, el mejor. Uy, este no salió de limonadas. Ya, dos anisados, no importa. Pero júrate, para hoy. Hay que brindar por la vida. Cállate. No me trates así. Yo soy una buena persona. Puedo ser sarcástico, puedo estar ahí con mi micro, pero no soy mala persona. Muchas gracias. A ver, para los dos, por favor, para empezar el día. Porque soy que me caiga. Oye, oye, grosero. Sírveme a mí también. Pobre hígado de este chico. Vas a acabar mal, ¿no? Perdón, dame un ratito. ¿Cómo aprovechar esta escapadita del cachorro de la cumbia? ¡Salud a todos! ¡Salud! Amiguito lindo, cuéntamelo todo. Y échale bastante sangre y pimienta. ¿A que no sabes a quién me ha encontrado cayéndose de borracho? A tu aún esposo, el cachupín cachudo. A ese siempre le gustó el trago. Va a terminar con el hígado podrido. Ay, no seas mala. Tú le rompiste su corazoncito. Imagino que lo estás grabando, ¿no? Porque su público se tiene que enterar que no es ningún santito, como dice. Ay, mi amor, tú me crees novato a mí. No, yo voy un paso más. ¿Sabes cuál es mi plan? Retenerlo aquí todo el día. Y toda la noche, si es posible, para que su familia crea que lo secuestraron o, mejor aún, que se mató. Más bien, tú deberías aprovechar y ir al palacio y alborotar el gallinero. Me encanta. Eres un genio, mondonguito. El mejor amiguis del mundi. Me vas contando. Besitos. Periodista muerto de hambre. Pero te voy a usar hasta que dejes de servirme. Cucaracha se acabó el tera. Mientras más confíes en mí, más te tengo en mis manos. Y voy a aplastarte como el insecto que eres. A ti y a tu hermano vividor. ¡Salud, salud, pues! No me has servido nada para mí.